Valores para honrar la vida. Superación. Agustina. Superación es el valor que motiva a la persona a perfeccionarse a sí misma en lo humano, espiritual, profesional y económico, venciendo los obstáculos y dificultades que se presenten. La superación no llega con el tiempo. El simple deseo o la automotivación requiere acciones inmediatas, planeación, esfuerzo y trabajo continuo. Y si este valor es un anhelo innato de los seres humanos, ¿por qué en ocasiones nos detenemos? La estabilidad y seguridad que otorga el permanecer mucho tiempo en un lugar puede infundir temor a lo desconocido, como si no tuviéramos la capacidad de plantearnos nuevos retos. Nuestra vida está llena de oportunidades. Las posibilidades de superación son innumerables. Saber aprovecharlas y obtener los frutos deseados constituyen el centro de nuestras aspiraciones y nos acercan más a la cima de la humana perfección. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso en ti. Gracias. 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 Gracias.